Nace un nuevo día Siento la nostalgia del amigo que se va Siento tu presencia en la voz de libertad Siento la esperanza de que unidos al cantar Una voz o un solo grito, canto hacia la libertad Juntos, dirás pasión, punto Donde tu sueño en la distancia se haga realidad Donde tu voz en el camino, usa la razón de mi destino Canción de lucha, canto vivo, canto hacia la libertad Siento la nostalgia del amigo que se va Siento tu presencia en la voz de libertad Siento la esperanza de que unidos al cantar Una voz o un solo grito, canto hacia la libertad Juntos, dirás pasión, punto Donde tu sueño en la distancia se haga realidad Donde tu voz en el camino, usa la razón de mi destino Canción de lucha, canto vivo, canto hacia la libertad Juntos, mirando hacia un mundo Donde tu sueño en la distancia hacia la realidad Donde tu voz en el camino, sea la razón de mi destino Canción de lucha, canto vivo hacia la libertad, libertad, libertad Canción de libertad, canción de libertad Unidos al cantar Canción de libertad, canción de libertad Unidos al cantar